¿Qué pasa, señores? Después que la rusa le mete el tabanón al pana de nosotros, al mazachica, todo el mundo coge por su ruta, todo el mundo coge su camino, todo el mundo arranca para su casa. El mazachica está pensando en dos vainas. El mazachica está pensando, número uno, en esa tabaná que le acaban de meter. Dice el mazachica, wow, ¿por qué? Dice el mazachica, perdí la sensibilidad de la cara de este lado, estoy tabaneado y de todo, pero dice, la segunda es la que está pensando, pero esta tipa me dijo que me quería. ¿Era relajando o era en serio? Tiene la duda el mazachica ahora, genio. Bueno, pues el mazachica le da para su casa y se viene, señores, la favorita del pueblo. Cuando el mazachica entra a la puerta, señores, entra para su casa, encuentra el mazachica, ay, Dios, señores, hay que tener cuidado porque son sensibles, encuentra el mazachica a la Yuki tomando un delicioso y rico baño. El mazachica llega y encuentra a la Yuki tomando un baño, señores. Agarra a la hermanita que eso lo hizo ella de maldad, la encuentra tomándose un baño y la chamaquita le dice, óyeme, te estaba esperando aquí con la puerta abierta para que tuvieras, para que tuvieras la mercancía. Sí, señores, mire, es que no es solamente Rudy o Turbio que lo critican. La chamaquita le dice, te estaba esperando aquí para que tuvieras el material que hay aquí. El mazachica viene y dice, muchacha, tápese su miseria. Tápese... El chamaquita llega y dice, óyeme, tápese su miseria que aquí nadie quiere ver eso. Y la chamaquita le contesta para atrás y empieza un diálogo mega turbio. La chamaquita le dice, dice, mira, que ustedes los otakus siempre tienen esa fantasía como de darse esa brecha. De darse esa brecha, ustedes siempre tienen esa fantasía. Así que mira bien el material que hay aquí. Y le dice el mazachica, yo no sé con cuál es gente de la que están ahí en el chat que tú te estás juntando, pero esos son otakus ratreros que tienen ese nivel de fantasía. Nadie quiere estar brechando a su hermana, mi hermana. Mi hermana, nadie quiere estar brechando a su hermana. Le dice el tigre, yo no sé con qué otaku es que tú te juntas, pero eso no somos nosotros. Además, le dice el mazachica, oye esta filosofía y que te quede claro en tu vida. Le dice el mazachica, óyeme, oigan esta muchachos y muchachas. Le dice el mazachica, lo bueno de la comida, la comida buena es la que se come en condío. Le dice el mazachica, es bueno brecha sin que te agarren. Y a la yuki eso se le quedó en la mente, wow, pero qué teoría, tía. Le dice, wow, qué teoría, qué filosofía. Le dice el mazachica, aprende, los regalados no los quiere nadie. Lo bueno de la vida es que come en condío, brechando. Si uno brecha, uno se siente mejor. Mazachica da teoría, ese señor es del libro. Es del libro guine, queda mazachica teoría, dice la chamaquita, wow, se queda, wow, qué Romeo. Dice ella, miren cuando dice, qué galán, qué poeta. Le dice, wow, sí, nítido. La yuki agarra, bueno, pues está bien, pero me brechate. La yuki agarra y dice, sí, pero me brechate. Entonces le dice, nada más vimos de ahí para arriba, del ombligo para arriba. Le dice el mazachica, nada más vimos del ombligo para arriba. Y fue porque fue obligado, fue forzado, no fue porque quisimos. Vimos porque era obligado, porque ya tú pusiste toda la vaina ahí y pusiste esa miseria ahí. Entonces viene la yuki y le mete algo al mazachica, porque el mazachica le dejó a ella una enseñanza. Pero viene la yuki y le tira otra enseñanza. La yuki viene y le tira otra enseñanza al hermano. Y le dice la yuki, tú me desprecias a mí porque la rusa tiene la que te conté más grande. Y eso como que le hizo así en el cerebro al mazachica. Tum, 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 le rebotó en la cabeza. Y se le quedó esa idea bailando aro ahí adentro. El mazachica, ese pensamiento se le quedó en la cabeza. Tan, mazachica, no, hey, mazachica, José Rivera no es team pariguayo. Porque oye la clase de vaina que tiene mazachica en la mente. Al mazachica se le queda en la mente esa idea de que la rusa está más grande que esta muchacha. La yuki se calma un poco, va y se pone una ropa y lo agarra después que a man en la habitación. Y él viene y le dice a la yuki, mira, decidí que me voy a meter al consejo de los muchachos estudiantiles. Pero te voy a decir algo que no te va a gustar. Yo te dije a ti que tú eres mi hermana, que yo te voy a apoyar siempre. Pero real, en esta vuelta, yo estoy como los muchachos del chat. Y yo estoy loco por una rusa. Quiero uno o dos rusas. Entonces yo voy a apoyar a la rusa para ver qué es lo que es. Porque esa chica le dice, yo voy a apoyar a la rusa porque todo el mundo anda atrás en busca de una. Entonces estamos aquí, vamos a ayudar a esa muchacha y yo estoy con ella. Le dice, le dice el pana. Y la hermana de la yuki le dice, bueno, pues está bien. Apoya a la rusa, ni modo. Ya yo te dije por qué tú la apoyas a ella. Eso es porque esa muchacha es más desarrollada de aquí y eso es lo que te gusta a ti. Y le dice, le pone un apodo. Le dice, ¿cómo que le dice? Mazateta, en vez de Mazachica. Le dice, ok, la hermanita está contenta y se va al otro día, señores, el Mazachica. Normal. Llega donde la rusa. La rusa está inquieta. La rusa te inquieta, la alya. Porque ellos tuvieron una escenita romántica, según ella. Según ella, porque oye como la rusa. La rusa tiene como los sentimientos como atravesados. Parece que los sentimientos también están en ruso. Tiene que traducirlos porque ella como que entiende mal. Ella considera que ese tabanón que ella le metió fue romántico. Muchos romances, ella le vio esa galleta que le metió. Entonces ella está como que, ay, Dios mío. Me le declaré anoche con esa tabaná. Vamos a ver lo que él dice hoy. Estoy desesperada que él llegue. Y cuando llega, lo ve como más brillante. Le dice la rusa, wow, pero es que yo no sé qué vaina. Yo no sé como que este amor que yo tengo aquí en el pecho. ¿Cómo que funciona este amor que yo tengo? Porque ese tigre hoy vino bonito. Dice, mira como dice, pero yo en qué estoy pensando. Ese tigre vino como más bonito hoy de la cuenta. Mira, ese tipo está lindo hoy. Después de esa galleta como que está brillando. Dice la rusa, esa tabaná lo tiene brillando. Pero la tipa ve que el tipo está normal. Y le dice, óyeme, yo en verdad estoy bien. No ha pasado nada. Siguen en deporte. Y cuando están en deporte, señores, viene una pelota. La rusa también dura jugando voleibol. La rusa es buena jugando voleibol. Y el pana de nosotros, como ustedes imaginarán, malo. El masachica también es malo jugando el voleibol. Es que para el voleibol sirve. Viene una pelota y le da a masachica un tabanón. Que miren ahí cómo le da. Que lo deja inconsciente al masachica. Lo sacan del deporte y de todo. El masachica está malo. Que de paso se tira el masachica. Se tira una mención honorífica a los supercampeones. Que el masachica viene y dice, pero ahí había un desgraciado que decía que el balón era su amigo. Y mire el fuertazo que me ha dado esta pelota a mí. Que me partió la cabeza. Para los fanáticos de los supercampeones, de los más viejitos. El masachica le tira ese mega recuerdo ahí a los supercampeones. Esa mención honorífica. Le dice, el balón es tu amigo. Pero si el balón me hubiera dado un chima duro, me deja en coma. Me hubiera matado. Bueno, ¿por qué pasa? El chamaquito llega y la rusa, así señores. Toda sudada. Toda olorosa. Después de practicar deporte. La rusa viene y se le sienta al lado. Y la rusa le dice, mira, yo estoy preocupada por ti. Porque yo vi que esa pelota te dio muy duro. Y yo tengo miedo de que te haya movido las únicas neuronas del cerebro que te quedan. Le dice la rusa y le pone la mano y la mide. ¿Pues qué pasa? Muchachos. Se viene lo que le gusta a los muchachos. Se viene lo que le gusta a los muchachos, señores. Porque cuando la rusa se hacía así, que levanta. El tigre. ¿Ustedes se acuerdan? Que la palabra que le dijo la hermana, la Yuki. Se le habían quedado rebotando así en el cerebro. Pues la tipa agarra y el muchacho se fija. Dice, coño, pero lo que dice Yuki. Hay que ver si es verdad. Hay que ver si es verdad. Déjame fijarme disimuladamente. Déjame fijarme. Dice el masachica. Dice, óyeme, disimuladamente. Está así el masachica, mirando para arriba. Disimuladamente. Vamos a ver si es verdad lo que dijo la Yuki. Y hace así el masachica. Mira bien. Se concentra. Cierra los ojos. Dice, papá Dios, ilumíname. Dice, ilumíname, pero yo tengo que confirmar, señor. Hace así el masachica. Y se está fijando, señores. En los detalles. En los detalles. Ustedes saben los detalles. Vamos a ponerlo en los detalles. Se está fijando el muchacho en los detalles. En los verdaderos detallitos. Se está fijando el muchacho. Dios mío. Dice, estoy brechando. Le dice, estoy brechando. Le dije yo, coño, los dos teníamos razón porque yo le dije a esa muchacha que lo bueno en la vida era comer escondido. Sin que nadie supiera, brechá. Sin que nadie supiera. Se está comiendo la rusa con los ojos. Así no me digan ustedes que es del team pariguayo. ¿Por qué no? El muchacho, señores, está intentando. El chamaquito agarra y tiran otra referencia alta ahí en este anime, señores. El chamaquito agarra tan nervioso. Y se pone tan nervioso que va y se tira una ponchera de agua a la pileta. ¿Qué pasa? Pues el chamaquito va y se tira una ponchera de agua porque se calentó. Dice, se me calentó el cerebro. Se me calentan los pensamientos con la rusa. Dice, Dios mío, se me calentan los pensamientos con la rusa. Va y el tigre se tira una cubeta de agua para refrescarse, para aliviar el cerebro. ¿Qué pasa? El tipo no había llevado toalla y estaba en educación física. Pues de allá viene, señores. La macha que ve la situación, la macha ve la situación de lo que está pasando y le dice, ay, pero tú estás muy mojado. ¿Y tu toalla dónde está? Para secarte, para que te seque el pelo porque tú estás muy mojado y se te va a mojar la ropa. Le dice él, no, yo no tengo toalla, yo dejé mi toalla aquí. Y viene la macha y le pone la toalla de ella. Pues, ¿qué pasa? La vista era esta y el muchacho se da cuenta de que también ahí hay potencial en la historia. Hay potencial en la trama. Dice el muchacho, no, 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 espérate. Pero la rusa es una vaina y la hermana también es una vaina. En esta historia hay potencial porque la hermana me está dando como luz también. Oye, como el chamaco está pensando ahí. Dice, wow, gracias, de verdad. Muchas gracias, tú eres muy amable. Gracias por secarme con tu toalla. Entonces, la rusa también se da cuenta de la situación y se lo lleva. Le dice, ven, vamos a hablar una vaina, vamos a hablar en privado. Estoy preocupada por ti. ¿Qué es lo que te está pasando? Que tú estás delirando, tú estás como viendo para todos lados. Tú estás mirando mucho, te voy a explotar un ojo. Y el chamaquito le dice, no, pero que tú estás como muy romántica hoy. Yo te siento como rara. Mira, cálmate, tú estás como romántica. No ha pasado nada. Lo que pasó ayer en verdad fue pura adrenalina, pero yo estoy bien. La rusa le dice, mira, yo anoche no pude dormir. Yo estoy nerviosa. Yo no estaba durmiendo anoche. Y el chamaquito viene y le dice, ay, muchacha, anoche fue que yo dormí de verdad. Yo dormí bien. Yo anoche no jugué Fortnite. Yo anoche no estaba jugando PlayStation. Yo me acordé temprano. Yo apagué el Exbo Live. Yo dejé de jugar Minecraft. Yo me acordé temprano. Ahí la rusa se encojonó. Y dice, oh, pues entonces fue mierda. Los sentimientos míos. Los sentimientos míos son un disparate que a ti no te importaron. Y tú te fuiste a dormir temprano. Y ahí la rusa se encojonó con el pana de nosotros otra vez. No le duró el romance a la rusa, señores, ni dos minutos. Ni dos minutos le duró el romance a la rusa porque el tipo se lo mató. Como pariguayo, al fin. Como pariguayo. Ahí. Normal. La rusa le mató el sentimiento a la rusa. Pues, ¿qué pasa? Los chamaquitos. Ya la rusa está furiosa. La rusa no quiere saber de él ya. Pero igual tienen una reunión con el consejo. Y ahí sí se va a juntar el consejo en pleno. Los muchachos del consejo se van a juntar todos los muchachos del consejo ahora. Los nuevos muchachos del consejo para presentar al Mazachica. Va al Mazachica y conoce a esta muchacha. A esta loquita vieja. Que se llama Sarachina. ¿Qué pasa con Sarachina, señores? Sarachina es la novia. ¿Se acuerdan del presidente? Que el presidente dijo que no. Que yo me metí aquí y soy el presidente. Y tengo a la novia mía. Que la novia mía es la vicepresidenta. Esa es la Sarachina. La novia de él. La Sarachina, señores, pasa que es una tipa violenta. Violenta. Y los cariños de ella son dando fuetazos. Y sucede que el tipo, el presidente, está fuerte porque hace ejercicio. Para aguantarle los golpes. Para aguantarle los golpes. El tipo está fuerte para aguantarle los golpes. Porque ella le da de cariño. El cariño de ella es trompada que se le presa. Miren, entonces, a palo. Entonces ya todo el mundo está claro de eso. Y ahí se reúne el consejo, señores. Se une en lo demente. Se une en lo duro de la universidad rusa. Se une la macha. Que es una delincuentona. Que ella le dijo a la hermana. Esa es otra que me volvió. La macha le dijo a la hermana. Declaratele que tú no sabes si viene una loca. Y se le declara primero. Le dijo la macha a la hermana. Se une la alya. Se une la yuki. Y se une el mejor, señores. El mejor de tu historia. El investigador. La tipa que da golpe. El presidente masoquista. Y la yuki. Oye, el team que se une ahí, señores. Se une la yuki. Y ahí queda pendiente para lo que viene en el capítulo 6. De la rusa. La mejor haciendo las rusas del mundo entero. Ahora ya no podemos seguir porque no hay más capítulos. Pero yo le pregunto para el próximo. La paramos o la seguimos. Hablen ahora.